Con probables fracturas en ambas piernas y la pérdida total de su vehículo, fue el saldo que dejó un volcamiento en el bulevar Paseo Río Sonora y Quintero Arce. El lesionado fue identificado como Francisco de 28 años de edad, quien circulaba en un automóvil tipo Honda de Oriente a Poniente por el bulevar, cuando perdió el control del vehículo provocando que éste diera vueltas en repetidas ocasiones para quedar al interior del canal. En apoyo a la persona lesionada, personal de bomberos de Hermosillo acudió al lugar de los hechos, pues la persona había quedado prensada. Según fuentes extraoficiales, el vehículo Honda Civic salió volando 400 metros adelante de la carpeta asfáltica para después impactarse contra un árbol. Ante la magnitud de las lesiones, fue trasladado de manera urgente al hospital más cercano por una ambulancia de Cruz Roja. Con imágenes de Ramón Valleceros, informa para Noticias Telemax. Afdel Romero.